Que la bendiga, que la bendiga, que la bendiga, a ver, venga, tarta, ve, ve que con su padre en la chica, venga, tarta, ve. Que salga Manuel. Mirad la chamba. Ay, venga, que mirad un borralito por la caja. Cuaca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.